Acá estamos en Hard Rock Café al frente, ahí está Hard Rock Café Hard Rock Café, hay un concierto y ahora seguimos la ruta recto pasando acá al frente está la biblioteca nacional ahí de Asplund arriba hace color ladrillo y nosotros entramos por la ruta de bicicleta, agua vamos ahora pasando acá los personajes acá de los delivery entonces, pasando acá por este lindo parque que está a la derecha y acá hay como un observatorio arriba, una cúpula vamos un poco rápido porque tenemos que llegar a la hora acá entramos a Rothmansgatan ahora mismo entrando a Rothmansgatan no hay muchos peatones por suerte y yo creo que por esta callejuela nos podemos meter por esta callejuela acá para hacer un corte de camino, para meternos después por... para hacer un corte de camino o seguimos recto seguimos recto mejor acá seguimos la ruta de Suebeggen, vamos a seguir toda esta ruta hasta llegar a... hasta Slusen, porque por acá también se puede llegar a Slusen pero muy traficado auto, como pueden ver, un auto ahí de los Rackere yo hoy acá no sé, esta calle no me gusta mucho porque... pero se pasa digamos por lugares importantes, por ejemplo como la iglesia acá donde está Uraspalme esta es la iglesia de Uraspalme vamos de acuerdo como se llamaba esta iglesia ahora Adolf Friedrich Schirkan, exacto ahora estamos con verde por suerte podemos seguir repasando los caminos y seguimos verde allá también acá se estacionó este personaje acá y por suerte estamos verde acá también a ver si alcanzamos justo entonces ahora entramos acá entre... a esta calle escuela, aquí no voy a pasarla porque está así como que nada aquí entramos a... a Regenitzgatan perpendicular a Regenitzgatan y acá está la conserja donde hacen los festejos los premios Nobel también y acá está Getoriat a la derecha mía Getoriat, toda esa historia y nosotros vamos muy recto hacia abajo pasando por la Casa de la Cultura aquí, entonces aquí vamos allá pueden ver donde está Regenitzgatan nos hicieron acá a la izquierda el cruce del año 60 y ahora seguimos el camino oeste que les decía y allá vamos a llegar hasta el punto de la Sergel Toriel tengo que ver un poco si vayamos bien acá acá está todo bien hasta ahora acá pasamos a la luz roja ahora tenemos la luz roja esperemos la verde y acá se la Casa de la Cultura el frente aquí al frente en la Casa de la Este ven la Sergel Toriel esta plaza aquí como una pileta aquí en Sergel esta es la pileta de Sergel aquí ven la pileta y ahora para acá vamos a tranvía y nosotros por suerte tenemos suerte de poder seguir la ruta ya, entonces vamos por acá hacemos un corto de camino por aquí mismo acá está la casa aquí es porque hay ajedrez arriba a veces está cerrado creo no sé si está cerrado toda la temporada la Casa de la Cultura y acá vamos como que saltando acá como caballo loco vamos por aquí entonces aquí seguimos acá lleno de auto va a ser difícil meterse aquí veremos cómo hacemos voy a pasar acá estos van a doblar ya, pasamos los autos que es lo más importante y seguimos la ruta hasta abajo pasamos por acá vamos a llegar pronto al al Riksdagen o a la Casa del Palacio vamos a pasar por donde está el Palacio acá mismo autos muchos calles muchos calles no sé por donde va para allá, para allá nos dicen aquí al frente ven el Palacio vamos pasando recto por acá después la mano derecha vamos a pasar por el Palacio acá cerca y acá está el Palacio del frente ven acá un poco el agua hacia allá está el Palacio hacia allá está el Palacio hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda y para allá recto está la ciudad vieja la Bótica hacia allá acá mucho turismo nosotros nosotros vamos para agarrar el buen camino nos vamos a la izquierda hay muchos turistas sacándose fotos acá esta es la parte turística de Estocolmo y aquí vamos a doblar a la izquierda entonces aquí entramos pronto a la ruta para llegar a Struse lo más posible nos vamos recto por acá aquí y aquí vamos a tirarnos rápido estamos acá hacia el camino de la bicicleta pasando un poco la rapidez aquí es como vamos un poco acelerado acá están todos los turistas y aquí a la derecha mía pueden ver el el como se llama este el Palacio de los Reyes pero no está habitado ahí viven es más inoficial ahora porque ahí están ellos viven en otros lugares y acá vamos por la ciclovía acá hacia arriba se va hacia el barrio antiguo acá hacia arriba ahora vamos recto y a la izquierda hay barcos y cosas ahí van con la bicicleta al revés tienen que ir por otro lado ahora salió el sol un poco bastante caluroso seguimos la ruta acá pasando por estas casas hicieron los alemanes casas de los años 1800 estas construcciones generalmente son de alemanes son viviendas alemanas hoy día lo como se llama los comerciantes es la cámara de comercio alemana acá y este ahí pueden ver restaurantes también hay muchos también hoteles bueno es un barrio bastante residencial porque es caro aquí vienen la gente que tiene dinero hotel gambas están aquí aquí frenamos porque está verde esta roja perdón entonces hay que esperar un poquitín entonces pronto seguimos la ruta ahora seguimos la ruta lo recto a ver si viene aquí atrás no viene nadie bien y hacia el frente al frente mío está esas nubes dramática está lo que es el el musebacken arriba todo eso arriba se ve todo musebacken había familia con su guagua hay las guaguas entonces seguimos bien bien